La escuela de Chimirol de Rivas se convirtió el año pasado en la primera institución en el país en ser carbono neutral, pero los proyectos continúan pensando en el futuro y a lo grande. Bueno, nuestro gran sueño y está solicitado ya al Ministerio de Educación es la construcción de una escuela carbono neutral totalmente ambientalista. Una edificación con ventilación natural, con iluminación natural, que tenga todos los proyectos que ya tenemos, paneles solares, uso de agua llovida, biojardineras, paredes verdes, techos verdes, reciclaje. Ya se le propuso a la señora ministra y ese es nuestro gran sueño. No por decir simplemente que se hace un edificio así, sino para que las futuras construcciones de escuelas ya lleven implementados estos proyectos. La idea es que más escuelas se construyan ligadas al medio ambiente, como es el caso de la de Chimirol, un ejemplo a nivel nacional y orgullo generaleño. Creo que valdría la pena, porque uno ve cómo se construyen nuevas escuelas, pero no se contempla la parte ambiental. Entonces, porque si el Ministerio de Educación tiene capacidad, cuando vamos a construir una escuela nueva, no se piensa inmediatamente incorporarle, por ejemplo, paneles solares, que sería un pequeño ejemplo para comenzar. El buen trabajo que se hace en la escuela de Chimirol provoca que otras instituciones de la zona y del país le pongan los ojos para ver cómo se hace. Por supuesto, nos visitó la dirección regional de Guápiles, por ejemplo, directora regional de Guápiles con los asesores y algunos directores del centro educativo. Nos visitó también una delegación desde Filadelfia a Guanacaste. Montarse en un bus, viajar más de siete horas para venir a conocer la escuela de Chimirol nos llena de orgullo. Igual estudiantes de la Universidad Nacional en Coto nos acompañaron por ahí, muchachos del Liceo Unesco, para dar algunos ejemplos. Y lo que más nos llena de orgullo es que la comunidad de Bolivia de Platanares, el maestro de la comunidad, alguna gente de la Junta de Educación y vecinos nos visitaron. Y eso es lo que queremos, que nos visiten, que vayan a la escuela. No para presumir, esa no es la idea, sino para que proyectos como los que se desarrollan ahí se puedan replicar en estas otras escuelas, principalmente del cantón. Eso es lo que queremos. Un ejemplo del buen trabajo de la mano con el ambiente. Esa es la escuela de Chimirol de Rivas en Pérez Celedón.